chicos justo hoy antes de empezar la entrevista me escuché un poquitito y me escuché el álbum completo de ustedes el álbum adicto felicidades antes que nada está súper lindo y lo que me gustaba era como que era era como si estuviese leyendo un libro una historia tras otra cómo es que ustedes eligen las historias son las historias de ustedes son las historias de los tíos de los amigos de la escuela a unas ese disco era mucho de otra gente diferentes diferentes tipos de personas y también muchas muchas rolas en el disco también es de nosotros escribimos para nosotros escribimos para la gente para la gente que se identifica más para nadie hay alguna canción en específica que has like a strong meaning to you guys yeah adicto no son adicto estoy aquí también es una rola diferente let's take a different genre of the one we did right there it was a bonus track and tiene mucho habla mucho de eso también habla de eso habla la de la estoy aquí está muy chingona porque habla de estar fuera de casa y la la pandemia no voy a decir esa esa nota en el disco pero esa habla de estar en casa tienes pues la otra era de o nunca estamos en casa siempre estamos viajando tienes para que la escuche de eso está en el bonus track super good sino y sabes una a mí que específicamente y me llamó la atención la de a gusto gtr oh sí porque por alguna razón en good thinking mi abuela todavía está conmigo pero cuando dijiste extraño mucho a mi abuela como que i canna i canna felt that esa es la historia de alguno de ustedes no es de un camarada amigo que vive en texas i wrote a love something for him you know that's a story wow interesante y otra súper interesante es la de somos mexicanos con esa la fuimos yo y el camarada super is that también una historia de ustedes o se inspiraron en otra persona no si este fue fue bueno me imagino si si la empezamos para nosotros pero pero después también empezamos a pensar en toda la gente que pasa por eso pues de que de que se ve mucho muchas veces de que ven un mexicano que anda bien especial específicamente pues mexicano o latinoamericano que anda bien con un carro bueno y luego la gente tiende a pensar de que de que es porque andan haciendo cosas malas pues la igual que ha hecho es bien a hardware que mexican y no así y también va para todos los latinos para todos los latinos para todos los latinos definitivamente ahora yo quiero invitar a todas las fanaticadas que se está conectando si ven acá abajo hay una cosita con un cuestion mark ahí le pueden estar enviando preguntas a los chicos de fuerzas rígidas si le dan un clic en el cuestion mark pregúntan 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 mira para que te voy a penecer ay no va no se pasa man a ver where's the gop's vlog b vlogs I missed them Ok, let me tell you something about that So, all my people From the J.O.P's They know, ya saben que I have walks, edit my vlogs, or the other guy It's this guy's fault right here It's his fault why the vlogs are not out Tell them why Hey, a J.O.P. vlog Drops tonight, come on Hey, his fault right there, his fault Hey, but J.O.P. vlog drops tonight Let's get it O sea, que hoy sale uno Hoy sale un vlog, Simón Super cool, ok, voy a ver A ver, una buena pregunta por acá Chicos, me están llegando demasiadas preguntas Así que no se me pongan bravos si no elegimos todas Pero A ver Por acá están preguntando Por acá preguntó J.L.O.P. Are you single? Eso no es de dígote Eso es de dígote Esas preguntas nunca faltan Toca recordar Sí, eso es de dígote Ok Next, next A ver, a ver, a ver Estoy buscando una pregunta Están preguntando If you guys ever plan on going to Tucson Damn Hey, we La gente de Tucson, Arizona La neta We're very sorry We've been talking about that ourselves Like for like two years already Si queremos ir para allá Y claro que vamos a ir un día Claro Ojalá que cuando todo eso se acabe Vamos a pegar Esta pregunta me gusta Would you guys make a song with the third element? Of course Of course Claro Camarada del viejo Awesome So nos quedamos esperando Esa canción de ustedes Ok Next Les están preguntando Cuando vienen Mira, esta pregunta Me parece muy graciosa Why you break your diet? ¿Cuál de todos Rompió la dieta? Yo Mexicans With your mom ¿Sabes por qué I broke my diet? Te están pidiendo explicaciones Mira I'm going to tell you why Ok Because 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 My mom makes bonfet I can't I can't I like Food is too good Hay muchas cosas La comida es una chulada Y tragarse a cat no ¿Cuál es la comida favorita De cada uno de ustedes? A ver Mi comida favorita Y yo haciendo esta pregunta Y tengo un hambre Enchiladas Ok Enchiladas de mi mamá Enchiladas de mi mamá Michoacana Y también Y los caldos Me encantan los caldos Birria Caldito de res Yo Mariscos Oh che Mariscos Mariscos Yo enchiladas Yo enchiladas de muchas ganas Enchiladas ¿Cómo se ve los tamajitos? Y a mi compa aquí le gusta A mi compa Samalón Le gusta Carl Jr. Yep Carl Jr. Jack in the box Y McDonald's Pues ahí es donde quebraten la dieta Ay Dios A ver Acá le están preguntando How does it feel to be famous? Chicos Yo me imagino que muchas personas Los ven a ustedes y dicen You know A lo mejor algunos Los conocían desde antes Y los ven ahora Como que todos famous How does it feel to be famous? Ok Ok So you're talking about how people react But I mean It's just Humble You know It's just crazy Humble 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 We're I mean you can say we're famous But we're humble It's just crazy Because We're famous humbles Imagina Imagina Imagine that You know Like De repente alguien Que topas donde You used to expect En la calle Que te mire Y que se sorprenda De mirarte Como que si Como que si vieron la No sé Es algo Es algo que no se puede explicar Muy bien Es como Unas personas normales Pues y de repente De un día Para otro La gente se Get shocked When they see you It's just crazy And is there anything That you guys miss From your life Before fame Going to parties Yeah Going to parties Going to parties Porque ahora me imagino Que hacen parties Entre ustedes No Not the same Not the same Hey I was going to tell people That's my That's my number one thing That I miss When I used to Before I was famous Antes de que era famoso Um Podía salir donde quiera Pues Ahorita cuando salgo a la calle Alguien me conoce Hey J.O.P. What's up But that's cool That's cool too No me gusta Me encanta eso Hey what's up Pero como cualquier otro humano Y se lo voy a decir I'm talking the truth Honest Um You feel Um You feel Like we're human Right So So un día You're not having it You know Un día vas a la tienda Y no te sientes a gusto Tienes problemas personales Lo que sea Llega un fan Llega un fan But you gotta be One honey With your fans Debes que estar al 100 Con los fans Entonces Pum 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 You gotta put a fake smile On your face Sometimes You know Claro And it seems like They know When you're having Like Cuando uno anda más Que no tiene uno Danas de nada Es cuando más Pero por un fan Por un fan La neta Me siento bien querido En mi Wherever Anywhere I go Like In USA But in my city I'm walking somewhere Hey J.O.P I'm like What's up Una foto I get out of my car You know Let's take a picture Let's get it You know Wow That's super cool Una chulada De verdad Que super lindo Ahora De que parte De México Son todos Yo soy de Michoacán Un saludo Para Ángel Yo soy de Michoacán La sangre más perra En los gallos Y yo soy de Michoacán You know Esa rola Yo la hice I wrote a song About Michoacán Pero son todos De Michoacán Oh no Everybody's from Different spots A ver Nayarit Guerrero También Michoacán Este güey Es Michoacano También Super dope A ver ¿Cuál van a cantar? 500 ¿Cuál quiere? Ahorita We'll do it right now Because it's out of tune But Get it down Get it down Le van a hacer El out of tune Ok Meanwhile Mientras le hacen El out of tune ¿Qué creen Entonces nosotros Para ver Qué tal está La fanaticada Allá afuera Tengo unas preguntitas Aquí Como una pequeña trivia Les voy a hacer Preguntas Acerca de Fuerzas Régidas Y veamos En los comentarios Quién las responde Correcto Y a esa persona Le damos un saludito ¿Ok? Ok Dale ¿Cuál es el nombre Del primer álbum De Fuerzas Régidas? A ver Los fanáticos De verdad De corazón A ver En cuanto la vean We gotta call it out A ver ¿Cuál es el primer álbum De Fuerzas Régidas? Vamos El primer álbum De Fuerzas Régidas Todavía están conectados Con Michoacán Adicto Bueno Es el reciente El primer álbum De Fuerzas Régidas No Radicamos Ok They got it Who is it? Dani 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 Ay Corridos en vivo Corridos en vivo A ver Oye Dani De verdad Que eres un fanático De los buenos A ver Tengo otra preguntita ¿Qué canción fue Como el gran boom De Fuerzas Régidas? Ok Para la gente A ver The first song That made us blow up Let's go Let's go Come on Come on Come on A ver A ver A ver A ver Yo sé que esta se la saben Porque ahorita la pusieron La canción que le dio El Big Boom De Fuerzas Régidas Right there There you go Two people got it T T I don't know his name T L F L Awesome And Alex Mi compa Alex Awesome Me encanta ver Como los fanaticos Lo conocen Hey Before we go to our next question Let's do the song real quick Come on Let's do it Claro Ok ok Let's get it Let's get it Ok Para toda la raza de Michoacán Michoacán In the house Eso If they're Michoacanos They must go Ochepos Ochepos Ok Ok Yo soy de Michoacán La sangre más perra En los gallos apostar Billetes va a ganar Para celebrar Botella de estafa Dinero pa' gastar Y no es pa' hablar de más Echándome un tanquecito De la motita En los antros me miran No en la cantina Le agradezco a mis padres Por darme la vida Buen ejemplo me han dado Y voy pa' arriba No para de chingarle Hasta que llegue hasta la cima Ahí está Ahí está Un pedacito Eso Me encanta Me encanta Chicos ¿Qué tal les pareció La presentación? Por ahí veo Muchos corazoncitos La fanaticada Como que Super pendiente De todo lo de ustedes Y bueno Ahora para cerrar Chicos Están ya ustedes En TikTok ¿Verdad? Yo creo que Este tiempo De cuarentena El que no ha estado En TikTok Así que Quiero hacerles El TikTok Challenge ¿Tienes oído la pregunta? Nosotros tenemos TikTok Oh yeah Yo tengo TikTok Ustedes tenemos TikTok ¿Tienes oído la TikTok Challenge? Donde se cierran los ojos Yo le hago una pregunta Y ustedes dicen ¿Quién es el más? Yeah ¿X de lo que yo diga? ¿Tienes TikTok? ¿Eso no? Él se lo sabe Let's do it Basically Les voy a hacer una pregunta Se tapan los ojos O si quieren No se tapen los ojos Para que vean Quien los está Los está señalando ¿Ok? Así que veamos TikTok Challenge With Puerta Régida ¿Quién es el último En irse de las fiestas? A ver Go again ¿Quién es el último En irse de las fiestas? Ah Por lo menos Son sinceros Ok 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 That's a good thing The part I don't know ¿Quién es el que Más probable Tenga un baby Este 2020? Wow Is it happening? Is it happening? Yeah I do No, no, no Is it happening? You didn't have a baby Not yet But Who knows Yeah I do It's Kourt We think it's him A ver Vamos a ver Oh 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 ¿Quién es el que más Se olvida de las letras O de los acordes Cuando están En el escenario Acordes Acordes papi Acordes Letras 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 o acordes Letras o acordes I mean both Porque algunos Por una parte uno canta Y los demás toca Ok Everybody 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 messes up Every once in a while Yeah Everybody fucks up You know It's life It's life It's good Ok Who's more likely To get married soon? ¿Quién es el próximo En casarse? Hijo y boda Todo el mismo Usted va a ser la madrina Usted va a ser la madrina Ok ¿Quién es el que deshorna Más los cuartos Cuando están en los hoteles? Esto no Esto no Justo con todo Junto con todo Chris y Nasi Les tienen unos Les tienen unos The fuck in the whole house Por sure Oye pero Los siguen diciendo Cosas de ellos Ya la man es ¿Verdad? Pero hey These guys right here They have their own room For that So if we're gonna go Make a mess We go to Chris And Samuels room Like hey Let's go make a mess With it Cura Ha So they're messy But they don't like To do it In the wrong room Claro Siempre desordenar De los demás A ver ¿Quién es el más abuelito de todos compadre ¿quién es el que nunca responde al teléfono? ¿quién es el que nunca responde al teléfono? Jesús, ese es el que le manda los WhatsApp y nunca responde si los contesta un mes después ok, a ver ¿quién es el que nunca responde al teléfono? ¿quién es bien pegadito con su mamá? yo yo estaba hablando de que el único que él responde es que si le llama a su mamá ah, ¿para qué? no importa qué yo prometí que él va a parar en un teléfono si mi mamá me llama en un teléfono me daré mi teléfono a uno de mis... me responde a mi teléfono, ¿sabes? eso es lindo eso es lindo, eso es lindo, de verdad que hay que hacer así todo por las madres de uno y ya para cerrar si en la mesa queda un solo taco ¿quién es el que no tiene vergüenza y agarre el último taco? no! wow pero si tienes más si tienes más uno al 100% si lo hablas con Chris y a�� no, a mí no, a no, a yo no, a yo lo hago también pero si alguien tiene una Chris no piensa que nadie y si no conoce si no tiene una fin yo le lethe a la no, no 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 que en este caso compramos un taco extra y 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